Ay, ay, ay. Love is in the end. Por favor, escribí, flaco, si sí o si no. Sí. A ver, ¿cómo qué? ¿Ahora? ¿Te agarró? ¿Nervios? No. ¿Este te pone nervioso? No. ¿O sí? No, no sé. Ok, no me... ¿Ca uno? Ok. A ver, ahí está. Bueno. A ver, eh... ¿Estás...? ¿No estás seguro? Es la primera vez que no te veo seguro. Ay, no sé qué decir. ¿Estás seguro o no? 50%. ¿50%? No, no, sí, sí. ¿Estás 50%? No, no, sí. ¿Está bien? Igual pará, no importa. No, no quiere escribir de nuevo. ¿Pero estás en la mitad? ¿En serio te pregunto? Estoy bien, estoy bien. Estoy decidido. ¿Estás decidido? Ok. No, siempre fue muy decidido, ¿no, locutor? Sí, sí, sí. ¿Cómo que cambió, no? Sí. Sí, es increíble. Encontramos como la... No, la fisura, como si fuera como una cosa mala, porque no es mala. Todos somos vulnerables en cierto momento. Viste que algunos nos sentimos seguros en algún lugar y en cierto... Y en otros no. Claro, eso es así. Pero a él se lo veía como entero, así, todo el tiempo. Y acá... ¿Qué habrá puesto? Hubo un cambio de actitud. Como una son... No sé, digo, ¿pasó o no? ¿Es así lo que digo? No, no sé. No sé, la verdad no quiero decir boludeces. Ok, perfecto. Cada uno. Muy bien. Ay, por favor. Por favor. El amor es así. Subila, subila. El amor es así. Así, así, por favor. Ay, no. Querría que la baile Gonzalo, pero no. Porque no. Estoy más nervioso. Ay, Pablo. No, no, no. Estamos solos. Sofía, reflexión. Nada, que digan que sí, porque... No, 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 no. ¿Qué? No, que digan que sí. Ojalá que digan que sí, chapen. Que sean felices. No entiendo. Que no, no estoy hablando bien. Que sean felices. Y que chapen. Bueno, eso. Y es que sí, todo eso. Ah, está bien, era lo mismo. A ver, flaco, da vuelta. A ver. A ver. Upa. Lo vi, lo vi. Ay, ay, ay. Lo vi, locutor. ¿Qué pasó? Tomá. Esta no se arrepiente. Este se arrepiente. Este se arrepiente. Y estaba seguro. Uf.